Lo que hace unas semanas fue un escenario de dolor por la muerte de la niña Elizabeth Durán. Hoy es un sitio de homenaje a una menor cuyos ojos expresivos y lindas sonrisas se plasmaron en un mural, justo en el lugar en el que días atrás perdió su brillo. Una pared fue el lienzo escogido por quienes se unieron para realizar la obra. El artista de arte urbano Slyner Gutiérrez demostró una vez más su talento en el muralismo, pero antes, expertos en obra blanca a las 60, adecuaron la pared para lograr el trabajo final. La frase bíblica, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hoy acompaña la imagen de la niña Elizabeth, que hoy hace parte de esta vía en inmediaciones de paso nivel, recordando que allí la inocencia de una pequeña barranqueña se perdió, pero también recuerda la defensa de una comunidad que se unió para evitar más muertes en hechos como en el que ella perdió la vida. Anoche se llevó a cabo una velatón en memoria de la niña Elizabeth, la niña que perdió la vida lamentablemente en el accidente de tránsito. Estuvieron los vecinos, estuvieron la familia, estuvimos nosotros a la distancia porque uno entiende el dolor de la familia de la niña, estuvimos acompañándolo porque la verdad, así como fue doloroso para ellos, fue doloroso también para nosotros ver ese accidente en ese momento. Una vez terminada esta obra, un momento de oración se vivió en este espacio que hoy recuerda la memoria de la pequeña Elizabeth Durán.